Siete estrenos, tres de ellos argentinos, renuevan la cartelera del penúltimo jueves de agosto. Javi, la extranjera, ópera prima de María Florencia Álvarez, cuenta la historia de Analia, una veintiañera provinciana que por error entra en un velorio musulmán que cambia su vida. Una interesante mirada a la historia de una chica que sorpresivamente encuentra una identidad que a simple vista no parecía tener nada que ver con ella. Con muy buenos trabajos de Martina Juncadela y Martínez Lipac y el respaldo en la producción nada menos que de Lita Estante. ¿Hasta cuándo te vas a quedar? Venía por el aviso. Es que hay un sorteo mamá, para un curso de peinado justo lo que vos querías. ¿Me escuchas? Hola mamá. Rod Yuli, de Gaspar Gómez, es una muestra de que el cine mendocino también puede tener buenas propuestas. ¿Quién te hizo eso? ¿Qué? Es orejita tan bien hecha. El film cuenta la historia de Santiago, que ya pasó los 30 años y su vida es un caos, mientras que Yuli, que solo tiene 10, vive el duelo de haber perdido a su madre hace 6 meses y nunca hasta entonces conoció a su padre, razón por la que vive con su tía Valeria. Valeria, que sabe la verdad acerca de la paternidad de la niña, le propone a Santiago que lleve en su autito a la pequeña hasta San Rafael, donde suele pasar las vacaciones con su abuela materna, de acomodada clase social. Santiago se resiste a cumplir con el pedido, a pesar de que sabe que esta es su única oportunidad de reencontrarse con su hija y terminar con una historia de negación de lo ocurrido cuando tenía poco más de 20 años y era apenas un poco más indeciso. Así los dos emprenden un viaje de descubrimiento a través de desoladas rutas mendocinas, donde tendrán la oportunidad de conectarse, jugar de ratos, bromear y emocionarse, cada uno a su manera. En suma, un viaje que cambiará sus vidas para siempre. Una muy buena propuesta de Gaspar Gómez, con Francisco Carrasco y Federica Cafferata, que emociona con una sonrisa. No me dejes mucho tiempo sola. Sí, se muestra. En obra, Damián Finbar y Ariel Borenstein cuentan la historia de Carlos Fuentealba, el maestro asesinado en una represión durante una lucha sindical, mucho antes de que fuera maestro, es decir, cuando era obrero de la construcción y formaba parte de la UOCRA. Héctor, Carlos, yo. Bueno, nosotros creíamos como tantos jóvenes, 20 añeros. Para comprender al Fuentealba luchador docente, los realizadores ahondan en su paso por la construcción en la década del 80, donde Peleo se organizó y se politizó. Tiempos en que grandes obras, como Piedra del Águila, que convirtieron a Neuquén en la segunda provincia con más obreros de la UOCRA del país, se hacía realidad. Muy buen trabajo de montaje y reflexión de Finbar y Borenstein, de lo bueno de la última producción documental argentina. Un delegado se elige hoy y a los dos años recién hay que cambiarlo. Si la hora te dura un año, tenés que comerte un delegado que se leó. Eran años muy duros, para él de mucho crecimiento, pero a riesgo de mucho, de la vida incluso. Si teníamos que morir ahí, íbamos a morir tranquilamente. Cazadores de sombra, ciudad de hueso, es una propuesta fantástica del último cine estadounidense. En dicho lugar, Cleidy presencia como un extraño joven llamado Jace, comete un crimen, aunque nadie más parece detectar lo ocurrido. Jace comienza a seguir a Cleidy, sintiéndose cada vez más atraído por ella, hasta que termina revelándole su secreto. Es un cazador de sombras, es decir, de monstruos malignos. Fantasía, romance y muchos efectos especiales para un entretenimiento menor, pero con buenas imágenes. No, 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 no. De Sudáfrica llega el dibujo animado Zambesia 3D. Abre las alas y... ¡En picada! En una ciudad bulliciosa habitada por miles de aves en la orilla de las majestuosas cataratas de Victoria, entre Zambia y Zimbabue, tiene lugar la historia de Kai, un joven halcón algo ingenuo pero con mucha actitud, que llega a Zambesia, donde descubre la verdad sobre sus orígenes y en la defensa de la ciudad aprende cómo ser parte de una comunidad. Divertida animación en 3D del cine sudafricano con un interesante mensaje para grandes y chicos. ¿Qué estás viendo aquí arriba tan solo? Estoy buscando Zambesia. En algún lugar de África existe una gran ciudad. ¡Bienvenido a Zambesia! Donde todas las aves viven en paz. ¡Cuidado con mis huevos! ¡Mi amigo! ¿Qué te ha traído a Zambesia? Aquí todos son protegidos por los huracanes. Pensaba en unirme a los huracanes. Jobs cuenta la historia de uno de los personajes más significativos del mundo de la comunicación de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Steve, me da la cabeza para descargarlo como lo hiciste. La educación más alta viene a la costa de las experiencias. El film de Joshua Mark Stern se centra en la vida del emprendedor más importante de los Estados Unidos y cofundador de Apple, Steve Jobs, que murió en 2011 a los 56 años y pone énfasis sobre todo en sus primeros años como creador y empresario. El director cuenta esta historia casi como si se tratara de un telefilm, pero aún así logra interesantes observaciones a propósito de un personaje que seguramente da para más. Incluye una muy buena interpretación de Ashton Kutcher junto a Delmott Malrani y Josh Gad. ¿Puedes repetir eso? Si me tienes que ir a la hora. Apple Incorporated fue publicado esta mañana. Tenemos que hacer las pequeñas cosas... ...unforgible. Typeface no es un problema impresionante. ¡Suscríbete! ¡Está tratando de empezar una guerra con IBM! Steve ha estado haciendo lo imposible desde que estaba en un garaje. Estoy tratando de construir Apple. ¿Y están sacándolo de mí? Si sigas a seguir adelante este camino, no voy a... Finalmente, esta semana llega un film muy esperado por los amantes del cine de terror. Drácula 3D de Darío Argento. En esta nueva vuelta de tuerca al personaje creado por Bram Stoker, Jonathan Harker viaja en tren de Inglaterra al remoto castillo del Conde Drácula cintuado en los Cárpatos, en la frontera de Transilvania, con el propósito de catalogar la biblioteca de Drácula. Al principio, atraído por los simpáticos modales del Conde, Harker descubre que es el prisionero del castillo y comenzará a ser testigo de las perturbadoras facetas de la vida nocturna de este personaje. Una por momentos desopilante versión del vampiro de la mano de un maestro del cine de terror que juega al vintage hasta el último detalle, incluso en las interpretaciones de Thomas Kretschmann, Asia Argento y Rutger Hauer. ¡Gives them extreme power! ¡If you were wrong to turn against me! ¡He knows I'm here! Una semana con tres buenas propuestas argentinas y la esperada llegada del último film de Darío Argento. Hasta el próximo jueves, buen cine. ¡Suscríbete al canal!